Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, en los estudios de la M750. Gracias, gobernador. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenos días, Cintia. Para hoy, para todos. En esta semana, en esta semana, donde mañana se juega, bueno, se juega un montón, ¿no? Nos tuteamos, ¿te parece? Sí, 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 por supuesto. Y sí se juega gran parte del destino de la República Argentina, con distintas visiones, quienes se denominan dialoguistas, consideran que hay que acompañar esta ley de base, quienes consideramos, quienes pensamos en la patria que queremos proteger y queremos revalorizar, digamos, pensamos que es inconveniente no solamente para el país, sino fundamentalmente para quienes vivimos en el país, ¿no? Por eso creemos que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que todos acompañen, digamos, el rechazo a la ley de base, y esto no quiere decir que no se quiera debatir y discutir los distintos temas que tiene la ley de base, pero sería importante que el presidente envíe cada uno de los temas para que pueda ser desmenuzado, analizado en profundidad, y votar a conciencia, por un apoyo, por un rechazo, por votar a conciencia. Importante es producir el debate. Una ley de base que tiene doscientos y pico de artículos es muy difícil debatirla, y donde tiene componentes que son absolutamente graves o prioritarios, digamos, tener una profunda discusión de cada uno de ellos, ¿no? El RIGI, por ejemplo, ¿no? El RIGI, por ejemplo. El RIGI, por ejemplo, es un tema que realmente, a mi juicio, es gravísimo, máximo para las provincias que tenemos expectativas mineras o hidrocarbolíferas. Vos tenés, yo aquí te anoté, digamos, para que tengamos presente qué significa, digamos, el RIGI en términos comparativos con respecto a nuestras empresas, ¿no? Ah, mirá qué interesante, a ver. Por ejemplo, las empresas que vienen bajo el sistema del RIGI, tienen ganancias, pagan un 25%, los nuestros pagan 35%, en IVA pagan cero pesos, los nuestros pagan el 21%. En ingresos brutos, cero pesos, los nuestros pagan 6% promedio. En la tasa de estadística, cero pesos pagan ellos, los nuestros pagan tres pesos. Los empresarios nuestros, los industriales nuestros, ¿no? Los prestadores de servicios también, proveedores de servicios también. Impuesto país, pagan cero pesos los que vienen bajo el sistema del RIGI, y los nuestros pagan el 17,5%. Los derechos de importación, los derechos de exportación, los que están bajo el RIGI pagan cero pesos. Los nuestros pagan 13% el de importación y 16% el de exportación. Después de tres años, después de tres años, no se aplica ganancia para el RIGI, no se aplica débito y crédito para el RIGI, y ganancia, y dividiendo el 7%, lo nuestro, el 13%. Digamos, esto es una desventaja enorme, digamos. No, datos, todo lo que dice además son datos, o sea, concretamente... Es una política extractiva donde no te deja absolutamente nada para la República Argentina. Acá no es que no le estás dando las herramientas de gobernabilidad, como ellos dicen, ¿no? Hay que darle las herramientas al presidente. Darle las herramientas del RIGI es perjudicar a Gagaquien. A la Argentina, pero además de eso, en la Rioja tenemos en este momento seis empresas que están haciendo el proceso de exploración. Bajo las condiciones, y no bajo las condiciones, sino bajo los acuerdos que han realizado con el gobierno de la provincia de la Rioja. Ese acuerdo significa un porcentaje, digamos, que nos va a asociar con un porcentaje, donde ese porcentaje va a dosis entre los 25% y los 35% de utilidades para la provincia. Más el 3% que establece la normativa legal que hoy está vigente. Además de eso, también se le pide a las empresas, en términos de exigencia, no en términos de exigencia, te voy a reiterar, emperativas, sino en términos de acuerdo, que el 80% de la mano de obra no calificada sean riojanos, que el 80% de las empresas prestadoras de servicios sean riojanos. Es decir, y así, si eso lo multiplican en todas las provincias, significa la generación de fuente de trabajo para cada una de las provincias, la generación de riqueza para las provincias, por lo menos en el caso nuestro, o el 25%, que es lo que nos asociamos más el 3% de la regalea, es un dineral que nos permite desarrollar todas las otras líneas de la economía que aún están desarrolladas. El tema turístico, el tema gastronómico, el tema que tenemos 5 millones de hectáreas que están improductivas porque no podemos realizar las obras de captación y de conducción de agua para regalar esas 5 millones de hectáreas. Digamos, todo esto es lo que nosotros estamos planteando como necesidad, digamos, de tener una conciencia al momento de emitir un sufragio en el día de la fecha, ¿no? Gobernador, ¿y qué ocurre a nivel provincial con el RIGI? Porque hay muchos de sus pares de distintos partidos políticos que insisten en que es beneficioso, por lo menos para la provincia. A nivel nacional no queda nada. A nivel provincial... Tampoco. Si no pagan ingreso bruto, no pagan tasas municipales, pueden traer los empleados de afuera, porque acá es 0% el costo, digamos, laboral para ellos. Entonces, digamos, pueden traer empleados de afuera, pueden traerte equipamiento de afuera, pueden traer equipamiento usado, pueden contratar servicios foráneos de la provincia, digamos, de otras provincias, o de fuera, de Uruguay, de Paraguay, de volumen laboral para ellos. Entonces, digamos, pueden traer empleados de afuera, pueden traerte equipamiento de afuera, pueden traer equipamiento usado, pueden contratar servicios foráneos de la provincia, digamos, de otras provincias, o de fuera, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, que pueden ser mucho más rentables económicamente para la empresa. Y nosotros tenemos que ver cómo nos sacan nuestra riqueza y se las llevan sin decir aguabá. Entonces, es absolutamente inconveniente. Pero bueno, esto en el tema del RIGI y lo demás, también en el tema de las facultades delegadas, digamos, si no están acostadas las facultades o direccionadas para que digan, que usted tiene facultades para esto, esto y este otro, es decir, en manos del actual presidente, no sé qué puede suceder. Sí, y además las privatizaciones. Bueno, las privatizaciones, ese es un tema también que en algún momento hay que debatir, cuál es el rol del Estado con respecto a las empresas del Estado. El Estado, el privado, el privado persigue como objetivo, no solamente tal vez producir bien o brindar servicios, sino la rentabilidad tiene que estar garantizada para el privado, porque nadie va a invertir para perder plata. Y eso está bien que así sea. Eso forma parte de las redes de juego del mercado. Juegan parte. Pero el Estado no tiene, digamos, la necesidad de tener utilidad. El Estado es lo que tiene que garantizar la prestación de un servicio, porque el Estado no viene a ganar plata. El Estado es lo que viene a hacer. El ciudadano, como elige un presidente, un gobernador, un intendente, elige para que le genere condiciones de bienestar y de accesibilidad a una calidad de vida distinta. Entonces, el Estado, por lo menos en mi concepción, está para garantizar que el ciudadano pueda acceder a una calidad prestacional de un servicio que es necesario y vital para ello. El de la energía, por ejemplo. El tema del agua, el tema de la conectividad, el servicio de transporte. Si uno le genera condiciones de accesibilidad, se hace prácticamente invivible para los argentinos. Hoy, me acaba de llegar al cuadro tarifario nuevo de la energía. De la energía. Vos tienen que consumir 200 kilovatts. El N2. El N2 es uno de los sectores más vulnerables. Tiene que consumir hasta 250 kilovatts, que eso es un foquito y una estufita modesta. Digamos, se le aumenta un 60%. Si pasa los 250 kilovatts, el incremento es de 2.160%. 2.160%. Es imposible. ¿Cuánta gente en La Rioja no lo va a poder pagar? No, muchísima. Nosotros tomamos la decisión, digamos, de no incrementar el costo de la tarifa. No incrementamos, pero el solo hecho de haber sacado los subsidios, ya hay un incremento de la tarifa. Pero nosotros no incrementamos la tarifa y pagamos con el cuadro tarifario viejo. Es la única provincia que lo hace, lo que también lleva, obviamente, a que estemos en la mira del poder ejecutivo nacional. Que espero que no reciben las empresarias que estamos acostumbrados a recibir, porque los perjudicados son los ciudadanos. Si yo aplico esa tarifa, cuando me llamaron de acá para preguntarme por qué hacía eso, primero, porque somos autónomos. Segundo, porque la facultad la tiene el gobernador, el pueblo de la provincia, a través de su gobernante. Y yo voy a tomar una decisión que sea necesaria para defender los intereses de los rojanos, en el caso particular este. Pero cuando le digo también, es una cuestión de sentido común. Si yo aplico el acuerdo tarifario este, inmediatamente, cuando tengo que cortar la luz al 40% de la sociedad rojana, y tengo también que ver con impotencia cómo hay fábricas que me cierran la superciana, cómo hay negocios que cierran los mismos con la consecuente sesantía de sus trabajadores, pérdida de puestos de trabajo. Además, eso es conflicto social directo. Inmediatamente eso es conflicto social. Ya están cerrando. Ya están cerrando. Nosotros tenemos una pérdida de 10.000 puestos de trabajo, que para los rojos es una enormidad. Muchísima. Enormidad. 7.500, 8.000 son de la UOCRA. Claro, la paralización de la obra pública. De la obra pública. Tenemos 350 que ya se fueron, 6 industrias textiles. Ya se nos fueron. Se fueron 6 industrias textiles de la Rioja. Se nos fueron 6 industrias textiles de la Rioja, con 350 trabajadores que quedan en la calle. Tenemos 300 suspendidos. Es muy difícil. De la actividad privada, del comercio, digamos, hay varios comercios que cerraron sus puertas porque no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar la energía, no pueden pagar impuestos. Trabajan para eso y ni siquiera se arrancan. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la Rioja, de todo el país, ha menguado, ha decrecido, entonces no hay consumo. Ni siquiera venden para cubrir los gastos, ¿no? Gobernador, el Presidente de la República dice que él es un topo que viene a destruir el Estado porque lo odia. Usted como hombre de Estado, ¿cómo toma esas palabras? Bueno, la gravedad creo que todos manifestaron, se manifestaron por la gravedad de sus dichos. Realmente viene a destruir el Estado, ¿y qué significa destruir el Estado? Destruir al pueblo argentino. Ahora, ¿eso no es una confesión de su, digamos, de su responsabilidad? Es casi un causal de juicio político, pero así directo, ¿no? Me sacaste la palabra de la boca. Creo que es causal de juicio político, sí, sí. Creo que es causal de juicio político. Porque si nosotros vamos a avalar que el Presidente diga que va a destruir el Estado, ¿cuál es la razón de ser de los gobernadores, de los legisladores nacionales, provinciales, municipales, intendentes? Bueno, hay un proyecto de juicio político que lo presentó Pérez, con la firma de Pérez Esquivel, Alicia Castro, Carlos Rosanqui, Eduardo Barcesat. O sea, luminarias de la justicia y de los derechos humanos en la Argentina, y que está ahí. No está ahí, pero él es como que suma causales de juicio político permanentemente. Te lo van a descalificar diciendo el kirchnerismo, lo que hacen siempre. El kirchnerismo, realmente que es una línea de pensamiento muy popular, digamos, progresista, que presenta, digamos, tiene las causales de la presencia del juicio político. Pero creo también que tiene que haber otro sector de la sociedad que presente también, y refuerce ese pedido de juicio político, al respecto que se pueda evaluar la conducta, digamos, del Presidente de la Nación, que a mi juicio ya es indecorosa la forma en que él actúa, es vergonzante en muchos casos. A uno le gustaría tener un Presidente que sea un Presidente que genere orgullo entre los argentinos cuando hace una presentación fuera del país, o cuando hace una disertación. Y lo que vemos, digamos... Bueno, pero él es un líder, el segundo líder, ¿cómo dijo? Mundial. El segundo líder mundial. Bueno, sí, pero de la excentricidad y del comportamiento indecoroso como Presidente de la Nación, él representa al conjunto del pueblo argentino, un país que tiene un prestigio ganado, y que tenemos que tratar de preservarlo y acrecentarlo. No, digamos, parcializarlo, digamos, con una posición bastante agresiva, como la plantea él, a su posición ideológica. Si él tiene su posición de libertario, ¿cómo le llaman? Libertario... Anarcocapitalista. Anarcocapitalista, que lo plantee claramente, pero con una conducta que el argentino lo vea, que es un Presidente, que defiende su idea, pero que sobrepone los intereses de todos los argentinos por sus propios intereses sectoriales. Es decir, soy anarcocapitalista, pero mi responsabilidad es gobernar para todos los argentinos. Estamos hablando con el Gobernador Ricardo Quintela, se nos pasó así rapidísimo la entrevista, tenemos las noticias, nos vamos seguramente a pasar un par de minutitos, le pedimos disculpas al informativo. Hoja de ruta, hoja de ruta para desde el peronismo, desde el PJ, elecciones en el PJ. Yo creo que el peronismo tenemos que reconstruir, digamos, nuestra relación con la sociedad, tenemos que cambiar metodología, procedimientos, formas de expresarnos, formas de generar empatía con nuestra gente, tenemos que ayunar, digamos, para un peronismo moderno, ágil, dinámico, activo, o por supuesto, siempre con nuestras convicciones firmes, pero sabiendo, digamos, que hay una sociedad que necesita tener un lenguaje diferente para poder comprender y entender. Por otro lado, nosotros hemos perdido lo que le llamamos los predicadores, es decir, hemos perdido los predicadores, y hemos potenciado, digamos, los compradores de conciencia, por decirte de alguna manera, no podemos trabajar si no tenemos plata, no podemos tener los predicadores que vayan a juntarse con seis, siete compañeros de un barrio, a tomar un mate y debatir y discutir, y decir cómo aportamos nosotros la conformación de un proyecto que nos contenga, un proyecto local que nos contenga, un proyecto nacional que nos contenga, donde nos genere una expectativa positiva para el presente y también para el futuro. Yo creo que es fundamental ese tema. El peronismo, el peronismo nació a la vida política de la República Argentina para generar puestos de trabajo y otorgar derechos a los ciudadanos. Y vaya si los otorgó, ahora estamos perdiendo todos esos derechos. En mi provincia se va a sancionar dentro de 15 días aproximadamente la nueva constitución. En esa nueva constitución se genera, hay servicios esenciales que nosotros consideramos derechos de la sociedad que van a estar incorporados con el rango constitucional. El derecho al agua, la energía y la conectividad. Es decir, ningún riojano le puede faltar el agua, la energía y la conectividad, tenga o no tenga plata. Eso para nosotros es básico porque la única posibilidad es que los sectores vulnerables tengan oportunidades similares a las que tienen los otros sectores. No para nosotros los mayores, sino para los chicos que puedan tener la posibilidad de tener un alimento digno, una educación digna y una salud digna. Y de ahí también en esa misma constitución se incorpora la renta básica universal. La renta básica universal significa establecer cuál es el piso. Si tiene un piso de la canasta, si tiene una OH, la ley determina a quién le corresponde. Si tiene una OH, el Estado tiene que colaborar con lo que falta para llegar a la... ¿Por qué? Con eso evita el bolsón, evita el comedor infantil, evita la... ¿Por qué podemos hacer lo que falta para llegar a la... ¿Por qué podemos hacer? Bien, vamos aasty людям. ¿Por qué me 탓a toda una escuela muy importante que hacer? ¿Por qué tengo la población vapida self-当たta.